Señor Montoro, desde la izquierda contumaz le sugerimos que deje de preocuparse por nuestras lecturas y preocúpese por las suyas. Si usted, en lugar de leer al filósofo, a la parte filosófica liberal de Adam Smith, se leyera el último informe del Banco de España, la interpelación que me ha hecho directamente y que ahora tengo la oportunidad de hacerla, se la podía haber ahorrado. El crecimiento diferencial de la economía española se la explica el gobernador del Banco de España en ese informe y obedece esencialmente a tres factores. Uno, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Dos, la caída de los precios del petróleo. Y tres, la política fiscal expansiva del Gobierno del Partido Popular durante el año 2015 y 2016. No se lo digo yo, se lo dice el gobernador del Banco de España. Eso significa que una política fiscal expansiva, más expansiva aún, promueve una mayor tasa de crecimiento. El límite lógico lo pone usted. En segundo lugar, lo que ese informe le dice, y le cito la página por si no se lo quiere leer entero, que supongo que está a estas alturas de su vida muy ocupado como para ponerse a estudiar estas cosas, lo que ese informe le dice, en la página 127, es que los multiplicadores, abro comillas y inicio la cita, los multiplicadores asociados a aumentos discrecionales del consumo y de la inversión públicos suelen ser superiores a los de los impuestos, dado el efecto directo de los primeros sobre la demanda agregada de la economía. En cuanto a los distintos componentes del gasto, la evidencia empírica muestra que el aumento de la inversión pública lleva asociado un mayor multiplicador que el del gasto corriente. Fin de la cita. ¿Qué significa eso? Que si el esfuerzo que van a hacer ustedes en materia de recortar los ingresos públicos como consecuencia de las políticas que le imponen Ciudadanos de 2.000 millones lo hicieran en materia de incrementar el gasto en 2.000 millones, la repercusión sobre la economía sería más expansiva que la que están imponiendo ahora. Es planteamientos keynesianos clásicos que se siguen manteniendo y que los refuta, que los mantiene y que los ratifica el propio Banco de España y toda la evidencia empírica. Están imponiendo un recorte sobre los ingresos públicos de naturaleza ideológica y no con naturaleza de eficiencia y de equidad. De manera que preocúpese más de lo que lee, trate de volver a estudiar algo de Hacienda Pública y así nos irá mejor a todos y no se preocupe tanto por la interpretación que el señor o las lecturas del señor Garzón, que estoy seguro que son ampliamente aprovechadas. Muchas gracias, señor Montero. Gracias. 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 Gracias.